esta mierda quieren morderla hombre dale 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 que ya jodieron la de aquí ya se solto esta se esta parando aqui a la parte dale este nada este ala hizo mierda ya pero mi verga va clavado pero te quedan que está haciendo ahí vas a ver si va clavado el hallante el hijo de puta pero no le vas a dar más dura pero aquí se tiene que soltar no dale dale voy a seguir que el hijo de puta viene clavado en la llanta no te vayas a parar si te parás no se va a soltar ese hijo de puta por eso dale dale ahí tiene que venir aquello ya está ya se soltó pero él se volvió a agarrar dale 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 ahí lo están grabando si dale hombre dale pero y como puta si no me abren para donde puta si quieres que le de pestaña qué lindo ese monstruo ah dale hombre que me va a la verga ya le están diciendo que se quita dale dale que me va a pinchar la otra llanta hombre Pero, ¿y cómo putas nos vamos a mover? Si no hay pa' dónde putas hacerse. Y le están chiflando al hijo de puta. Mira a este hijo de puta, abríle la persiana pa' que pase. Pues, la gran puta, qué fuerza la de esa mierda, mira. Y la va a romper, fíjate, va a romper la... Y este va a rayar el carro. A la puta, qué guiñotas. Oye, ¿qué le hace caso? Ya. Espérate, espérate. Espérate, porque ahí no los abren todavía hasta que se vayan a la verga ahí. Ese hijo de puta, ahora sí la hizo mierda. Dale. Ahí viene ese hijo de puta, fíjate. No. No. A ver si la hizo mierda. Oye, nos quitamos las ganas. No, lo soltaba. Ahí sí. Siempre. Sí, sí, sí. Tone. Sí, sí, sí.